¡Hola, Alberto Gómez! Nuestro invitado, primer invitado en la serie de Culebrones TV. Mira, qué guay, llevas tu camiseta de El Hombre Araña. ¿Cómo estás, Alberto? ¡Entretejiendo los culebrones! Totalmente. Mira, hoy tenemos un episodio muy especial para hablar sobre las parejas, ¿no? Las parejas que han reinado en la telenovela rosa venezolana y mundial, ¿no? Sin duda, tiene que haber una química. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo es que pueden haber protagonistas que trascienden la pantalla, ¿no? Que la gente se enamora de esas parejas. O sea, ¿qué tiene que haber? ¿Qué influye? ¿La historia o influye los actores? Obviamente, una historia hace una pareja. Porque tú puedes poner una pareja maravillosa, pero si la historia no es atractiva, si la historia no engancha, pues obviamente la pareja pasa por debajo de la mesa. Caso contrario, puedes tener una pareja desangelada, que no terminan de hacer clic, pero si la historia es tan buena y tan contundente, que envuelve al espectador, el público termina olvidándose de que la pareja no termina de cuajar del todo, pero se echan la telenovela y la convierten en éxito. Totalmente, totalmente. Y de eso tú tienes caso. Es el primero. Siempre hay que hablar del primer caso, Abigail. O sea, yo creo que ahí es el mejor ejemplo de química en una pareja, en una historia. Yo creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? Sí, bueno, es que volvemos a lo mismo. Eran tan extremadamente guapos los dos, eran tan jovencitos que enganchó esa pareja. Esa pareja enamoró, no digo a Venezuela, al mundo entero. Entonces, ellos hicieron un clic inmediato, inmediato. De hecho, luego, pues siguieron protagonizando. Benevisión repitió con ellos en Pasionaria. Repitieron en Argentina con una novela que se llamaba Carita Linda, Carita Algo, algo de Carita. Era una pareja preciosa, preciosa. Pero no es un riesgo. O sea, quizás cuando repiten es un riesgo. Bueno, tienen el aval de la historia. Si la historia es diferente y marca ya ahí un poco, un antes y un después, se salvan. Pero si no, va a ser caótico y va a ser fracasado. Mira, parejas se han repetido toda la vida. Acuérdate que nosotros crecimos, pues, viendo las novelas de Lupita y Bardina, de Doris y Raúl, o de Marina y Raúl. Eran parejas que se repetían y se repetían y se repetían, una tras otra. Ni siquiera es que había una novela de por medio con otra pareja y luego volvían. El público se los traga y al público le gusta ver a sus parejas románticas. Eso fue una cosa que se perdió, con la que yo nunca estuve de acuerdo. Yo, encantado de la vida, hubiera repetido montones de parejas. Por ejemplo, a ver. Pues, bueno, pues obviamente el mismo Fernando y Caterin, Marlene Favela y Mario Cimarro eran una pareja, pues, para repetirla 80 veces más. Es que eran parejas tan contundentes que el público, pues, quería seguirlas viendo. Lo que pasa es que, pues, te digo, eso se perdió lamentablemente. Porque también ocurría que a veces la protagonista, ¿no? O en este caso, terminaba siendo ella y no él. O en otros casos, enamoraba más él que ella. Entonces ya veía la disparidad de energía que había. Ya no se trataba de la historia, se trataba del actor también, ¿no? Sí, sucedía, sucedía. Pero igual el público, te digo, el público es fanático de los finales felices. Al igual que yo, ojo. Yo soy un gran defensor de los finales felices. Entonces, aunque por mucho que no tuvieran ese clic las parejas, los querían ver al final juntos, casados, felices, con el famoso beso de la última escena. El público estaba llorando ese gran final de la pareja unida luego de superar todos los obstáculos. Fíjate que yo, durante el tiempo que estuve trabajando en el periódico, yo tenía una jefa que creció teniendo como galán a Guillermo Dávila. Estaba enamorada de Guillermo Dávila. Esa fue otra pareja mítica, Guillermo y Alba. Una pareja que gustó. Era una pareja preciosa. Pero es que tú dices, pero yo le he preguntado, ¿pero qué tiene Guillermo Dávila? Claro, era la historia, creció con esa telenovela. Además, el cantante, ¿no? Él le ponía más ese extra, ¿no? A sus telenovelas, la canción, identificaban a las parejas con las canciones. Claro, los temas musicales eran impresionantes. O sea, marcaban. Hoy en día, que han pasado veintipico, treinta años, tú escuchas un tema inmediatamente. ¡Ay! El tema de tal telenovela, eso se quedó. Te iba a decir que otra pareja mítica venezolana fueron Hilda Carrero y Eduardo Serrano. O sea, fueron parejas. Venezuela fue cuna de grandes parejas que enamoraron a toda Latinoamérica. Fíjate que en México no eran muy dados a eso. Es raro que hayamos visto una telenovela mexicana donde se repite a la pareja. En Argentina también aplicaban la misma de Venezuela. Se repetían parejas, no con tanta asiduidad, con tanta continuidad, no me sale la palabra. Con tanta continuidad como las venezolanas, pero en Argentina también repetían parejas. Y te digo, a mí me parecía maravilloso. Por eso lo traigo a colación, porque me parece que es un fenómeno. O sea, ¿cómo es posible que hayan sobrevivido a repetirse? Incluso hasta podría ser una tras otra. Y seguían teniendo éxito y seguían teniendo popularidad. Claro. Y hubo parejas que no se repitieron por X razones. Por ejemplo, Víctor Cámara y Grecia Colmenares, que enamoraron con Topacio. Pues ya esa pareja no se pudo repetir, aunque había planes en el canal por hacerlo. Pero ella ya marchó a Argentina, contratada como una gran estrella. Y pues no se pudo repetir esa pareja. Pero era una pareja que daba para mucho. Y así varios casos más. Pero en ese caso, fíjate que de los dos, en cambio Víctor Cámara sí siguió como galán. Claro, ella emigró y buscó otros audiciones. Ella fue una gran estrella en Argentina, con grandes galanes argentinos. Exacto. Pero que digo, que Víctor Cámara además siguió siendo hasta mucho más protagonizando. Y creo que tenía como más, bueno, es mi parecer, ¿no? Creo que lo veo más como el protagonista, como el que podía salvar la historia, como el que enamoraba más. Tenía como más esa magia. Sí, totalmente. Bueno, es que aparte de que Víctor es un hombre muy guapo, es muy talentoso. Y el público lo amaba. Entonces, pues lo seguían en todas sus historias. Y él tiene mucho peso actoral. En la última telenovela que yo escribí para Venezuela, Natalia del Mar, contó hoy que ya Víctor era el papá del protagonista. Él se enamoraba de la protagonista. Y contó hoy que era un villano, pues había gente que decía, no, que termine con Adolfo, que era el personaje que asistía a Víctor. O sea, que para que veas la fuerza de él como actor, que siendo el villano y el padre del protagonista, todavía el público quería que terminara con Natalia. Un fenómeno total. Además que viene de una familia, bueno, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Todos talentosos y todos grandes estrellas. Sí, señor. Y su padre, que fue el que abrió, ¿no? También esa puerta en México. Increíble. Oye, Venezuela. Víctor Cámara, padre, fue uno de los galanes más importantes de las telenovelas venezolanas. Sí, claro, pero fíjate que él a esa edad fue a México y mira cómo se le abrieron las puertas a él. No pasó lo mismo con su hijo. Sí, bueno, es que nunca se sabe. Nunca se sabe. Es que es una cuestión de probar y de repente la pegaste y bueno, y aprovechaste eso y lo explotaste. Pero de repente no sucede. O sea que es una cuestión de vamos a ver qué sucede. Sí, porque muchos venezolanes galanes que yo recuerdo, por ejemplo, en el mercado más difícil que es México, Miguel de León. Miguel pegó también. Miguel protagonizó, pues, Carita de Ángel, que fue un exitazo. Alegrijes y Rebujo, ¿rebujo se llamaba? Ajá, Rebujo. Que fue otra telenovela infantil muy exitosa. Sí, Miguel penetró duro. Penetró duro en México. Sí, que él también fue uno de los que en los 90 repitió siendo galán en Venezuela, en telenovelas. Sí, 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 sí. Daniel Elvitar también pegó fuerte en México. Sí. Incluso protagonizó una telenovela mía en México e hizo otras. Volvió para seguir protagonizando en Venezuela. Sí, han habido diferentes casos. Sí, sí, hay. Pero sin duda las mujeres se llevan aquí el mayor peso. O sea, en cuanto a enamorar en pantalla, ¿no? Sobre todo. Porque, a ver, fíjate esto, los ejemplos, ¿no? Un beso en pantalla de una pareja protagónica es importantísimo. Porque imagínate tú, o sea, tienen que llevar esa magia mucho más allá del set. O sea, de donde tienen las grabaciones. Entonces, fíjate, si no hay esa química, ya yo creo que ahí ya la historia baja un poco, ¿no? Claro, claro. Sí, tienen que llenar la pantalla, tienen que llenarla de luz. Tienen que, o sea, el público los tiene que ver juntos y algo tiene que explotar en el televisor. Esa magia te tiene que entrar por los ojos. A mí me da mucha curiosidad con Marlene Favela, ¿no? Porque además el nombre de la telenovela Gata Salvaje. O sea, te imaginas una fiera a todo dar. Pero era tan dócil, tan dulce y además tan inocente. O sea, te creías el cuento de su inocencia, ¿no? Y con ese galán de galán de galán que era como el protector. O sea, yo sentía que Mario Simarro era el protector de esa gatita inofensiva. Sí, esa fue una pareja que inmediatamente cuajó. Esa fue una pareja, aparte que la historia atrapaba y toda la cosa, era una pareja que llenaba la pantalla. O sea, no hacía falta nada más. Pero vuelvo a insistir, lo que te hace una pareja, aparte de la química de ellos, es la historia. Porque hemos visto parejas que no... Por lo menos a mí me pasaba, con la famosa Ruby Rebelde, a mí la pareja de Mariela y de Jaime Araque, no sé, no terminaba. Y sin cambio la telenovela fue un exitazo. Fue un golpetazo de rating en el mundo entero. Pero fíjate, yo me estoy acordando más de ella que de él. Bueno, claro, es que el personaje de ella era muy fuerte, toda la cosa. Era una salvaje, era una tipa peleona, vendedora de periódicos. O sea, era un personaje contundente. Pero te digo que yo no estoy hablando de mí. A lo mejor hubo gente que sí que se enamoraron de ellos como pareja. Pero a mí no terminaron de hacerme click. Y sin cambio la historia los envolvió y ellos arroparon con el rating. Porque, pues, gustaron, gustaron muchísimo. Igualmente me pasó con Mayra Alejandra en mi telenovela, La Mujer Prohibida. A mí no terminó de hacerme click con Fernando, no sé. Veía como cierta diferencia de edad entre ellos. Y sin cambio gustaron también. O sea, que hay cosas que uno piensa algo, pero el público decide otra cosa. ¿Cuáles crees tú que sean los mejores besos, el mejor beso de la telenovela o los mejores besos que han ocurrido en tus telenovelas que tú recuerdes? Bueno, yo me acuerdo que los de Abigail eran muy apasionados. Ya también influía que ellos eran pareja, pero también eran muy apasionados. A ver, los besos de cara sucia no había pasión porque ella era como muy ingenua. Ella era una muchachita ingenua de barrio con todo y que era peleonera y toda la cosa. Pero sin cambio eran unos besos tan bonitos, tan románticos, unos besos como tan de la cenicienta, también gustaron mucho. Sí, casos, casos, casos ahí. Pues para usted de contar, como tú mismo acabas de decir, los de La Gata Salvaje también gustaban. La gente estaba esperando a que Rosaura y Luis Mario se besaran. Scarlett Ortiz hacía muy bonita pareja con Jorge Aravena. También repitieron en otras telenovelas. Entonces se veían muy bien juntos. Se besaban muy bien. O sea, sí, la magia se producía. Enumerabas los encuentros. Tú tenías una estadística de cuántas veces se iban a besar de contar la escena de la cama, porque siempre va a haber una escena de la cama, ¿no? No, no, no. Eso salía al momento de escribir el capítulo. No, no. Eso no. Yo por lo menos no lo planificaba. Eso yo no lo planificaba. No jugabas con eso en la historia. Porque claro, siempre vemos en la telenovela el protagonista y la protagonista. ¿Y cuándo se van a acostar? O sea, eso siempre lo estábamos esperando. No, yo según la necesidad de la trama. No era una cosa que yo decía, bueno, en el capítulo 100 los acuesto. O en el capítulo 53 los beso por primera vez. No. Era lo que la historia me iba pidiendo. Eso siempre me había causado curiosidad. Y mira que nunca te lo había preguntado. Si era algo que de verdad... Bueno, ojo, yo te estoy hablando de mi experiencia. A lo mejor hay escritores que sí, que sí decían, bueno, hasta el capítulo 39 no los beso. A lo mejor, no te sé decir, no te sé hablar por otros. No, yo me imagino dependiendo de las estructuras que tengas. Porque, por ejemplo, para mí es inolvidable también que no es tu telenovela, pero es una que marca la historia y sobre todo el fin de la telenovela de Rosa, que fue Betty la Fea, ¿no? Como esa química que tenía esa pareja y que además esperar cuando él fuese a besar a Betty, ¿no? Si la besaba siendo feo, si la besaba siendo bonita. O sea, uno iba locurando como todas esas hipótesis en la cabeza. Mira, no te lo puedo asegurar porque, pues, nunca hablé de eso con Fernando Gaitán, el escritor. Pero quizás, quizás, en este caso específico, él sí esperó a besarlos porque sabía que todo el mundo estaba esperando eso. Estaba esperando haber sido un Armando, era capaz de besar a la Fea, o si ella se iba a transformar. De hecho, si mal no recuerdo, la primera vez que él la besa, él está borracho porque es cuando el amigo le dice, tómate varios embellecedores, que eran los Quiskit, para que la veas muy bonita, y él se emborracha para besarla. Entonces, quizás el escritor sí planificó ese beso y en ese caso era totalmente válido. Increíble, de verdad que esta telenovela a mí me dejó muy buen sabor. Tengo que en un momento que no era buen momento en Venezuela haciendo telenovelas. O sea, no había mucho y de verdad que llega esta historia del vecino país y fue... Esa telenovela es preciosa, esa telenovela es una maravilla, una de las joyas del género. Es una joya del género, totalmente, sin duda. Él, yo creo que, bueno, él murió, obviamente, Gaitán, estamos hablando del escritor de Betty Lafea, creo que no llegó a ser otra telenovela más así. Sí, él hizo, a ver, ¿hasta que el dinero no se pare o hasta que la plata no se pare? Hasta que la plata no se pare en Colombia y luego en México se llamó hasta que el dinero no se pare. Y fue una telenovela exitosa, pero nunca repitió el boom de Betty. Sí la vi, sí la vi, tenía mucho humor. Era una historia sencilla porque no era una historia... El que era rico, el que era pobre, o sea, lo mismo, los mismos elementos, ¿no? De hecho, yo leí una entrevista de él y él contaba en la entrevista que lo primero que él le dijo al canal, cosa muy inteligente, él le dijo, lo primero que le dijo al canal es, no esperen que vayamos a repetir el éxito de Betty. Fue lo primero que él les dijo. Claro. Él estaba consciente de lo que había significado Betty. ¿Te pasó lo mismo a ti en alguno de los países que has trabajado, Venezuela, México o en Miami, que te exigían que conquistaras la audiencia que había dejado en tus otras telenovelas? Esto te lo exigían siempre, Luis. Eso te lo exigían siempre. O sea, tú no te podías dar el lujo de no repetir el éxito. Es que eso era impensable. Me pasó con mi telenovela Rebeca. Rebeca fue la sustituta de La Gata Salvaje. Y La Gata Salvaje dejó los números, bueno, arriba en la estratosfera. Y Rebeca no arrancó con buen pie. Rebeca no arrancó con buen pie. Y de empezar a las 7 de la noche nos mudaron para las 3 de la tarde porque la telenovela no cuajó. Simplemente no arrancó la telenovela. Entonces, obviamente, pues sí, hubo una exigencia. Y a mí se me exigió, esto hay que levantarlo. Y yo lo levanté. Luego en las tardes repuntamos muy fuerte y sacábamos números maravillosos. De hecho, la telenovela fue alargada. Pero ella no arrancó con buen pie. La exigencia de ser exitosos, eso era siempre. Esta, la actriz protagonista, la protagonista de Rebeca, mexicana, ¿no? Sí, Mariana Ceoane. Exacto. Pero bueno, ella venía de mucho trabajar en México. Yo a ella no le vi como mucha energía en esa telenovela. No sé si se sentía cómoda o no con esa historia. Mariana es una gran actriz. Mariana es súper entregada. A mí me encanta el trabajo de Mariana. Ella venía de hacer muchas villanas seguidas. Quién sabe si a lo mejor al público le costó como verla de protagonista. Aparte de eso, yo soy muy sincero. Yo no me engaño, Luis, a estas alturas de mi vida. La primera etapa de Rebeca es floja. No termina de ser una telenovela de gancho. Ahí entran otros factores, ciertas exigencias del canal. Bueno, ahí pasaron ciertas cosas. Pero no termina de ser una telenovela contundente al inicio. Ya luego, sí, ya yo le meto toda esta cosa y toda esta turbulencia. Y subo, saco, meto, hago de todo y es cuando se dispara. Pero es cierto que el principio de Rebeca no es fuerte. Pero con todo y eso, fue una telenovela que se vendió muy bien y que la siguen repitiendo cada dos por tres. Claro, claro, sí. Pero es como tú dices, reconocer también es de valientes, ¿no? Y decir, bueno, mira, en estas historias pasaba algo y luego remontas. O sea, luego dices, bueno, mira, sin duda tengo opciones para. Porque al final tú eres el padre de la historia. O sea, la creación es tuya. Cuando la llevan a la pantalla, claro, influye mucho quién la dirige, quién la produce, ¿sabes? Pero la historia, el padre de la historia eres tú. Sería muy triste que yo quisiera autoengañarme. O sea, porque no estaría engañando al público, me estaría autoengañando a mí. ¿Para qué yo voy a hablar de un éxito de X producto si no lo fue? No, hay que decir la verdad. Eso es. ¿Cuál de tus galanes te hubiese gustado ser? Si tuvieras que volver a nacer, ¿qué galán de tu telenovela sería y por qué? No sé, es que tuve muy buenos galanes. Yo tuve muy buenos galanes. No, pero hablo de la historia. El mismo Chamo Gabriel en El Engaño, pues, tenía una carita de niño. Y eso gustaba mucho porque era un galán como que muy bonito, como que era un muñequito. Pues Simarro, obviamente. Arturo Peniche en México, es un hombre muy recio también. Bien, pues, gustaba mucho. Yo tuve grandes galanes. La verdad es que no me puedo quejar. No me puedo quejar. Yo a todos, con todos repetiría. ¿En cuál de tus telenovelas está tu historia de amor? Tu verdadera historia de amor. Yo creo que en ninguna. Yo creo que en ninguna. Algo no se habrá escapado por ahí. Bueno, siempre, como decíamos, siempre coges un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito. Mira, me acuerdo en uno de los alargues de Como Tú Ninguna, cuando me decían, son 50 más, son 60 más, y no sé qué. En uno de los alargues, me acuerdo que un día yo llegué a mi casa del canal y había un mensaje de mi contestadora. Y entonces era Miguel de León. Y entonces Miguel me dice, Alberto, llama a mí, no sé qué, y tal y cual. Por X razones yo no lo llamé. Y al día siguiente, o dos días después, cuando lo veo en el canal, él viene y me dice, te tengo una historia buenísima, a ver si te interesa, para que la metas en los capítulos. Y yo le digo, bueno, dímela, si es buena, pues yo estoy súper abierto, ¿no? Entonces me dice, vi un programa español de un tipo que contó que él empezó a llamar, él empezó a recibir unas llamadas misteriosas por el teléfono, con una voz sensual de una mujer. Y pues el tipo contaba que él se empezó a enamorar de esta mujer a través del teléfono. Entonces, luego de varios meses de estar hablando, pues claro, él la precisó, pues te quiero conocer, quiero saber quién eres y no sé qué. Y ella lo citó en un hotel, pero le puso como condición que fuera con los ojos vendados. Entonces él fue con los ojos vendados y ella se le entregó. O esa noche hicieron el amor y ella se fue y él nunca la vio. Y a mí me pareció tan fascinante aquella historia que yo lo puse en los capítulos de Como Tú Ninguna. Yo no sé si recuerdas una etapa donde Miguel de León aparecía con un pañuelo sobre los ojos y él se encontraba con Gilda, que estaba separada de él por razones de trama y no podían estar juntos. Y entonces ella iba y se besaban y hacían el amor y ella se volvía a ir. Y cuando él se arrancaba la venda ya ella no estaba. O sea, fue algo que yo trasladé a la pantalla. Entonces, sí, muchas veces tomas cosas externas para meterlas en el melodrama. Sí, claro, pero yo solamente me estaba refiriendo a tu propia historia de amor. Porque no sabías nada de ella, nada de ella. Eso es más truculento que Como Tú Ninguna. Porque siempre hay que buscar inspiración. Yo digo, bueno, ¿será que Alberto cuántas otras historias de amor suya nos habrá metido por ahí? Ni nos hemos enterado. Pero bueno, sin duda esas son cosas, son referencias muy personales y lo bueno es que quede allí, que ni nos enteremos, que le da un poco más de morbo al que haya visto tus telenovelas y diga, bueno, vamos a ver en dónde Alberto dejó por ahí nuestra historia de amor. Bueno, pues sí, sin duda el tema pareja, como tú has hecho toda esta... Tu próximo libro debería de ser investigativo. Este camino de espina, no, un trabajo investigativo sobre lo que es la telenovela Rosa. Me encantaría poder tener ese documento en mis manos. De verdad, yo creo que tienes todas las posibilidades para hacerlo. A lo mejor algún día me decido. Hablando de parejas, he tenido un par de telenovelas donde la pareja no ha terminado junta. Tres telenovelas donde la pareja no ha terminado junta y no ha sido por mí, obviamente. Porque yo a todos los terminaría felices comiendo perdices. Pero bueno, por razones ajenas a mi voluntad, pues han terminado separados. Y me he quedado con mal sabor de boca. ¿Cuáles fueron esas telenovelas? Pues la primera vez que me pasó fue con el engaño. Que en realidad sí terminaron juntas, porque aunque entró otra actriz haciendo el mismo personaje, sí terminaron al final juntos, ¿no? La pareja. Pero no era la actriz original. Entonces, no fue lo ideal. Ojo, Milena Santander, que fue la actriz sustituta, lo hizo de maravilla. A mí me encantó el trabajo de Milena. Pero lo ideal es que hubiera continuado, pues, la actriz original. ¿Qué era quién? ¿Perdón? ¿La actriz original era? Gigi. Gigi Sánchez. ¿Era Gigi? ¿Y por qué Gigi Sánchez? Luego me sucedió... ¿Tú sabes que ese es un tema que yo prefiero no tocar? Siempre se ha dicho que fue culpa de Gigi. Y no es cierto. No es cierto. Pero yo prefiero no tocar ese tema. Vale. Luego me pasó también en La Mujer Prohibida. Tampoco la pareja terminó junta. Ella terminó con el galán importado. Cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo. Y luego me pasó en El Alma No Tiene Color de México. También la pareja terminó separada por cuestiones de problemas internos. Y, no sé, me parece que quien sufre es el producto. El producto y el público. O sea, no es justo para el público. Sí, bueno, ya lo sabemos. Pero bueno, sin duda, así forma, incluso, así ocurre, perdón, en la vida real. Hay parejas que no van a terminar juntas por diferentes circunstancias. Lamentablemente, claro, en una telenovela que es ficción, tú te ilusionas creyendo que van a ser felices para siempre, como es tú. A ver, esto va a sonar raro, ¿no? Pero podría ser el epitafio. El escritor de los finales felices. Como yo siempre digo, es que yo soy fanático de los finales felices. Bueno, pero digo que ya yo te maté y te puse el epitafio. Me queda de maravilla. El escritor de los finales felices. Te queda de maravilla, me encanta. Bueno, Alberto, que Dios te dé mucha salud y mucha pluma para que puedas seguir entreteniendo al público. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Súper agradecido. Adiós.